hola gente estamos acá en una nueva vídeo reacción vamos a estar reaccionando a salta fe clan si jonah sánchez se llama perdí la esperanza vamos a ver qué tal este tema ahora está en estreno y bueno dije estoy despierto son las 2 de la mañana voy a reaccionarlo no estoy haciendo nada encima rimando todavía y vamos a ver qué tal gente no a jonah jonah sánchez no lo conozco ya miran ustedes y santa fe clan no lo voy a conocer bueno no mucho pero lo conozco bueno me canse de tener la esperanza de que algún día volverás parece que fue ayer y cuando estábamos juntos pero ya no estás siento que voy a caer con esta soledad siento que no puedo más ya sabemos que santa fe clan para ser estribillo es una locura pero me está gustando cómo está quedando la voz del otro tipo de fondo como un loco salgo a buscarte a ver si en alguna parte puedo encontrarte y así de frente confesarte lo mucho que te necesito no puedo dejarte uno se fue para la cárcel y el otro para el cementerio pero de repente saltó en esos huevos mirando mejor guay qué flow tiene tenía que hacerlo perdí la esperanza guau el título ya viene formando una gran profundidad pero guau a quién será dirigido será nacer una persona que falleció tipo para él importante guau me hizo pirar no sé por parte me pareció que iba a ser más o menos romántico y de repente pire que era algo para él no sé para una persona que no es romántico pero sí que aprecia mucho y luego guau me va a tomar como el romántico igual el tema muy bien hay muchas frases así que me hacen pensar mal porque estar juntos tampoco tiene por qué sí ser una pareja lo más tú me haces enloquecer más porque sé que a mi lado no regresarás yo no pierdo la esperanza de que vuelva que esas fronteras algún día desaparezcan no sé si este el invierno va en la tierra pero mi raza sigue firme aunque lamenta hoy día me arrep... guau amigo me encantó este loco ay no me encantó muy bueno que entrada tuvo y todo para comenzar guau amigo guau amigo mira ahora como que no sé ya miran ustedes muy si es para alguien o no para algo pero es que sí lo veo no sé variado el tema tal vez está tocando esta temática pero con diferentes frases dirigida a diferentes cosas no puede ser así pero en verdad es como que me tiene más o menos inquieto pero bueno decir que este tipo me ha sorprendido y muy, muy, muy bien todo el mal que todo viene siempre trae recompensa todo el mal que viene siempre trae recompensa que todo el mal q vien siempre trae recompensa Normal es la ausencia La lluvia es torrencial Pero cesa Y tu imagen en mi mente Me desvienta Que solo es la piel Este como que lo veo igual Más poético O sea, de una forma De rapeando más No sé O sea, con un verso más Más desarrollado que Santa Fe Clan Me gusta Me gusta mucho Muy bien No entendi nada ahí Cielo mío Hoy te observo Pua, ahí sí me costó entender Al tipo ese ¿Será que tengo sueño? Pero seguro no entendí Ya mira Tengo los subtítulos puestos Y encima no están los subtítulos O sea Miren, miren Ahí lo pueden ver Ahí lo estaba Dios mío ¿Qué onda con esos subtítulos? Miren, me gusta esta variación Que todo el estribillo O en el principio O en el principio Que creo que ya he escuchado No sé si Era MX O en un tema del Phil Con Santa Fe Clan No me acuerdo muy bien Creo que no me arrepiento O en la cuadra Bien locos Algo así No sé Que el primer estribillo Como que Está sin coros Tipo Están los dos Con las dos voces Obviamente Santa Fe Clan Y el otro Y luego En el segundo estribillo Como que cambia Y el otro loco Le hace Como La doble voz Pero más coro Así tipo No sé dónde estás No sé dónde estás O sea Le pega demasiado bien Cuando hay esas variaciones Gente No sé Son muy efectivas Para un tema así Para darle ese cambio Creo que está muy bien hecho ¿Viste? Debe ser él Sí Que lo está haciendo Pero Le queda muy bien Creo yo Ah, es de Chile Ah, yo pensé que era mexicano No sé por qué Viste Yo si era socio Cualquier cosa Que tenga que ver Con Santa Fe Clan A mexicano No sé Ya me había pasado Con otro Que dije Está, es mexicano Pero Bueno Es de Chile Me ha gustado mucho Ese tipo Chileno Creo que hizo tremenda Colaboración con Santa Fe Clan En este tema Creo que fue tremendo Fue muy buena esta colaboración Gente La re disfrute No te vas nada Que no te vas a hacer ¿En 1999 nació? Tiene 3 años más que yo Nomás Yo pensé que tendría No sé 25 por ahí ¿Por qué sé? ¿Cuánto tendrá? Yo creo 17 21 o 22 tendrá Lo que es todo muy bueno este video También otra cosa El video Realmente En blanco y negro Le pegó demasiado Porque también Como que te da Ese sentimiento Para que ya Al principio Con la primera melodía Y el video Viendo el color Te da esa sensación Como que va a ser De estos temas Así Ya no sé Si profundo Pero Con sentimientos Eso lo he hecho Yo también En un video Hacía un videoclip Mío Puse en blanco y negro Porque creo que queda muy bien Cuando alguien quiere expresar De verdad Sus sentimientos Si lo quieren escuchar Está en la descripción Pásate Muy muy bien Tengo que empezar A escuchar El otro Vamos a ver Que dice la gente Acá Pues recuerda Que estoy en vivo Ok Ya no habrá comentado más nada Claro Ya habrá parado Todos locos Por el tema este Me imagino Te amo Santa Fe Clan Yo también lo amo ¿Por qué Fe? ¿Por qué Fe? Alto tema Será porque Termino Nomás Bueno gente Dejen su like Sus clan Si se quieren más De estos dos Recuerden Si están aquí Es porque el rap Nos unió Yeah